¿Cómo les va? ¿Quién está mirando ahí? La tiendita ya visité. Acá está la tiendita y aquí estás tú. Arte G.G. Deco. Graciela Gómez Artandeco, no mezclo todos los nombres. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¡Qué calor! Miren lo que me trajo mi amiga Patricia Chen, lo que me hizo todo. Arte Tienda es su taller. Ella tiene un gusto divino para trabajar. Tiene talleres regulares. Las invito a que a las que quieran hacer los seminarios con ella se anoten. Miren esto, por favor. Ah, y hasta pintó arriba y abajo de rojo con estos frasquitos de mermelada. Todo estaba en la misma lámina. Aún no tenemos ni una lámina, Agustina. Ni una lámina ni un stencil de lo que teníamos que mostrar. Bueno, tenemos tiempo. Recién estamos empezando. Mañana, no, mañana tenemos el vivo de Eco Artística a las 19 horas. Y el sábado tenemos... Taller libre de Navidad. Ah, no. Ese sí que fue un... Se llenó. Una mezcla se llenó... Ayer mismo ya lo llené. 20 personas, 22, no me acuerdo ni cuántas hay. La planilla quedó completita. Una de las cosas que pueden elegir para hacer es esto. Mirá. Es un tablón para la entrada de tu casa o acompañar tu árbol. Yo lo colgaría con una cadena. Y tenemos esto. También es otro de los trabajos divinos para hacer. Podés colgarlos en la puerta para recibir. Bueno, ahí hay un montón de cosas que todas fotografiamos. Y vieron las botas y todo eso tan lindo. Pero hoy... Dulce Canela dice, yo voy. Ja, ja, ja. Debe estar anotada. Qué bueno. Dulce Canela, te anotaste porque mirá que somos muchas, ¿eh? Por favor. Qué lindo. Tenemos techo nuevo. Ya va a estar el techo terminado para el sábado. Así que, aunque llueva, truene o caigan piedras, no se suspende. Yo iba a ir a La Plata este sábado, pero por un problema familiar. De que no es un problema, sino que es un placer. Mi madre cumple 91 años. Decidí quedarme con ella. Y me voy a ir a La Plata el día 6 de noviembre. 6 de noviembre. Acá dicen, ¿se pueden hacer varios de los trabajos? Sí, se pueden hacer varios. Miren esto. Hoy, Patricia y yo habíamos elegido la semana pasada esta hermosa lámina. Con una lámina, miren la cantidad de frascos, carteles y todo lo que se les ocurre que pueden hacer. Les da para un montón de cosas. Es una gama de colores muy linda. Las emprendedoras pueden usar esto para hacer varias cosas. Porta servilletas, porta rollos de cocina, macetitas también, no solo porta frascos. Bueno, con una gama. Un solo lugar queda. Acá preguntan, ¿y Patricia dónde está? Patricia, vení para acá. Patricia está almorzando. Está almorzando. Chica, llámen a Patricia. Que no quiere aparecer. Miren esta qué linda, que ya hicimos el reloj. Bueno, hay de todo, ya la vieron. Somos distribuidores, explícame eso, cariño. Somos distribuidores de la tiendita Javi Chic. Tenemos la opción de que puedas comprar 100 láminas surtidas a 90 pesos cada uno. Un excelente precio para que puedas revender en tu taller o artística. Muy bien, muy bien. Las chicas que tienen taller, es muy aconsejable que se ahorren unos pesitos, se compren las 100. Bueno, Nora dice que no va a poder venir mañana porque tiene también un cumpleaños. Ay, pero mirá, qué pena, muy bien. Justo de eso le íbamos a regalar. Mirá, mirá, mirá. Mirá que linda esta que ya la usé para una repisa. Esta divina. Hermosa. Las de machimbres. Machimbres como para niños, en rosa, quedan muy lindas. Estas de fondo, divinas. Dicen Patri, Patri. Que son malas. Patri está temblando atrás de la cámara. Enrique Valeria. Acá que se está recuperando. ¿Cómo estás, Vale? Se está recuperando. ¿Cómo salió todo? Dicen que aparezcas que te quieren mandar besos. Que aparezcas. Y hoy encima está divina porque se vino como Lu para Zumba. Lu que vino para Zumba. Es mi compañera de Zumba. Lili, no quieres ahí que sí, que no, que sí, que no. La estamos convenciendo. Y yo no voy a Zumba porque la verdad que no tengo más en orden. ¿Qué les digas? Estoy yendo al gimnasio, camino, pero ya Zumba es como mucho. Miren qué linda es esta, tan hermosas estas que son florales. El número de WhatsApp es 1-1-2-5-0-2-7-1-4-7. Baño. Ahora que se viene para armar los regalitos de Navidad. Les comentamos, Cari, qué va a hacer Mil Artes con nosotros el sábado. Ay, sí, Mil Artes. Porque es una gran noticia y, bueno, por supuesto, agradecida totalmente a Mil Artes. Habrá visto que los trabajos de Navidad del sábado están todos hechos con esténciles Mil Artes, obviamente. Y, bueno, Marcela, la dueña, hoy hablamos con ella y, bueno, va a mandar regalitos para todas las alumnas. Entonces, así podemos también contar con todos los esténciles para que puedan llevarlos a su hogar. Tenemos de todo. Cada una puede hacer. Lo bueno de estas jornadas que vamos a empezar a hacer ahora es que vos pagás tu clase, pero estás viendo lo que está haciendo la otra persona al lado tuyo. Claro. O sea que aprendés todas las clases. Como un taller. Y después te llevas tu set o tu kit para hacerlo en tu casa. Claro, vos podés elegir uno y te comprás en crudo otros y después lo haces en tu casa. Claro, no es en... Acá dicen Vendete Anche Peritalia. Oh, mirá. Hay que llamarlo al picolino para que nos traduzca. Chiao, se dice hola, ¿no? Chiao. Chiao. Buen chorno, chiao. Diez láminas, ciento veinte pesos cada uno. Miren esto. Ahí están. ¿Quién? Las de fondo, están divinas. Tenemos gente nueva. Que te digan si hay gente que nos está viendo. Hay mucha gente de todos lados. Por primera vez. Hasta Italia, mirá. Ay, quiero saber si nos están viendo. Tupungato, Mendoza. Miren esto cuero. Santa Fe. Chiao, dicen. Ese lo sé, decíme. Chiao. ¡Miren! Se murió a pocaña. Ay, no. Estaba al lado de mi piel. Se cae todo acá. Ah, lo tienes yo acá en mi mente. Sí. Miren esto. Bueno, tenemos un montón. Ya no vamos a hacer... Dicen acá. La italiana está preguntando si venden a Italia. No. Gracias por la traducción. No. Por ahora no. Miren esta qué linda también. Qué romántica, hermosa. Bueno, tenemos de todo. Mirá, Karina. No podemos estar mostrando todas. Todas. Tenemos toda la línea. Y con el catálogo fotográfico. Y Navidad, súper todo. Hasta el incluido lo de Sarah Kane, que ya también lo tenemos acá. Esta de Navidad, que ya hicimos el otro día. Desde España, Galicia, Tucumán, Esquina Corriente, Rosario. ¿Quién está? ¿Marimar, mi prima o no? ¿Quién está? Merch. Ay, yo soy de Galicia, de La Coruña, del puerto de Riazor. Venezuela, Río Cuarto, Ecuador, Sarmiento. Venezuela. ¿Quién está en Venezuela? Ay, Terraza Taller, que próximamente los vamos a ir a visitar. Terraza Taller, que está en Olivos. Les mandamos cariño enorme. Que nos convocaron para ir. Hace mucho que queremos ir a esa zona. Y vamos a hacer un combo de todo lo que estamos haciendo navideño también ahora. Los textiles. Vamos a hacer unos tags divinos para colgar del árbol. Bueno, no se pierdan todas estas cosas que les van a encantar. Para vender, las que son emprendedoras, tienen que aprender a trabajar sistemáticamente para ahorrar tiempo y dinero y vender todo. Miren estas de tags también. Qué lindas, qué belleza. Muy bien. Acá me dice, Yo amo trabajar con más láminas de voces. Ay, mirá. ¿Viste? Mirá qué bien que te está saliendo. ¿Viste? Cada vez estoy practicando. Porque Lili dice que nos va a llevar a Brasil a todas. Ah, sí. Porque este año dice que tenemos que ir a Brasil de vacaciones. Bien. Nos vamos. Qué problema hay. ¿Por qué no? Acá Brasil Constitución. Brasil y Nuevo. Miren qué lindo. Bueno, tenemos de todo. Ya lo van a ver el día del sábado que vamos a hacer esto. Les voy a dar un despliegue para que ellas se sirvan sus láminas. Va a ser un desparramo de arte. Y les contamos que vamos a hacer como una feria para que las chicas vengan y compren todo. Es como una expo navidad. Vamos a estar abiertas de 10 a 14 al público también. Así que la que no viene a pintar puede estar también viendo los materiales que entraron. Todo nuevo. Me dan las estrellitas, Agus. Bueno, acá dicen que mencionemos a Santiago Olestero. Tofagasta, Chile. Yo quiero ir con ustedes. Las láminas son hermosas. Sí, las láminas de seda son todas hermosas y para todos los gustos. Los diseños. Otra cosa que vamos a mostrar, ¿en Olivos vamos a hacer el Papá Noel o no? Sí. Bueno, acá tenemos el Papá Noel que es tan exitoso. Mide un metro. Este con el pie atrás que vos lo pones en la puerta de tu casa, la entrada de tu casa. Y esto también les voy a traer para que vean. Patri, ¿no quiere venir a acompañar al Papá Noel? Que son estos arbolitos que entraron también este año, que son divinos, con las lucecitas. Se me salió una, pero... ¿A dónde es la feria acá? Acá mismo vengan el sábado. Miren esto. Miren esto. Hermoso. Tenemos todas las palabras, tenemos las estrellas, todos los cortes láser que se te ocurran, arbolitos nórdicos, ciervos comunes, ciervos nórdicos, estrellitas, copitos de nieve, de todos los tamaños. Todos vienen por kit. Y hoy Agus estuvo también ahí con los kits, si querés pasarlo de los adornitos navideños. ¿Es la león? No, si querés mostrarnos las bolsitas. ¡Ah, eso, los chiquitos! Mirá, mirá este, por ejemplo, lo que trae. Vamos a abrir. Miren esta, qué belleza. El caballito nórdico, los copitos de nieve. Y miren estos nórdicos, estos arbolitos que le podés poner un moño y colgarlos del árbol. O decorar tu árbol con todo esto, con clavitos que lo podés colgar de todos lados. Este árbol es hermoso, es un árbol muy simple de hacer. Tenemos el árbol a la venta y todo lo que ves ahí. Exacto, y las chicas en brindolas también pueden llevarse los kits y vender adornos para los árboles de las personas, ¿no? Salir de la bola. Qué linda etapa que empieza ahora, que es decorar la casa, que la gente quiere comprar. ¿Ese árbol está a la venta? Preguntan, y todas esas palabras también. Todo, todo. Tráeme el árbol ese, Patricia, vení para acá, de este lado. Bueno, este lo vamos a guardar. Muy bien, sí, ¿el kit de Papá Noel se manda a Salta? Sí. Sí. Ah, y les quiero contar que el reloj de 90 centímetros, el industrial, salió a la venta. Bueno, aquí está Patri, que es la que me ayudó, vení Patri. Ella es... Hola, chicas. Arte Tienda, ¿cómo es? Arte Tienda. En Instagram. En Instagram. Ella tiene un taller que está en el límite entre Escalada y Banfield. Dehesa y Malabia, justo a media cuadra de Banfield. ¿Se puede ir en tren y se puede ir en colectivo? Se puede ir en colectivo. Ah, y es un acceso maravilloso. Y está por hacer un seminario. Está por hacer un seminario de un reloj. Pronto voy a sacar la foto y lo van a ver. Bueno, entonces entran en Arte Tienda y miren el seminario reloj. Y estos árboles que no se los pierdan porque son una obra de arte. Con Agustina, si nos da el horario, nos coincide con acá, vamos a ir al seminario. ¿En serio? Ay, Dios mío, Patricia, que Dios te ayude. Te lo digo de corazón, que Dios te ayude con estas dos alunas. Pasa tremendo. No se ríe una luna, Patricia, en serio. No, ya me tengo más miedo a Karina. No, no soy buena. Tal vez tengamos que decir. No, vos tenés que hacer una cosa, Patricia. Decirme a mí a qué hora va a ser para que yo le ponga un traer. Sí, sí, pon la tarea. Sí, calladita, calladita. Bueno, entonces... Y vamos a transmitir en vivo y vamos a usar todo. Te vas a taller, Olivos. Exacto. No se lo pierdan. Casa Pueblo también. Colores Primarios. También, Colores Primarios es el 6. Surma Garlatti. Surma Garlatti en Urlina, que hay un montón de gente. El taller de Verónica Cabo está repleto también. Quedan los últimos lugares. Karina Moreno. También hay que andar muy poco. Siete lugares nada más quedan. Guau, Karina Moreno, ¿dónde estaba? Ella está cerca de la estación de Moreno. De Moreno, muy bien. Karina Albamonte, no es Karina Moreno. Sí, no, porque no tenemos agenda. Entonces, este sábado, vénganse a la feria de Navidad. Van a estar todas las láminas de seda navideñas. Van a estar todos los papá noeles, los arbolitos, los adornos. Y un montón de cosas que ahora no llegamos a mostrar. Pero van a estar en el stand. Estábamos de 10 a 14. En Félix de Azar a 10, Lomas de Zamora. Estamos preparando todo porque en realidad es como una explosión. Acá me dicen que vaya a transmitir a una feria. Pero es cara, Karina, te digo. Hay que pagar caro, ¿eh? Pero vale la pena. Pero te animo ahí, la feria. Karina ve pasar la gente y te dice, vení, vení que te quiero hacer una pregunta. Vení, vení ahí y te compro. Hacemos la encuesta. El tipo te compró. Bueno, Augusto, te agradezco que me diste esto. Y ahora vamos a los stencils de Milarte. Que no te digo lo que son. No te los vas a perder porque van a entrar todos. El Papá Noel va a hacer un seminario. Así que próximamente sale fecha. Y si no, para la que lo quiera comprar, lo enviamos al interior. Papá Noel ya sale ya desde ahora. Estos stencils podés ponerlos en todo. No es que sean de Navidad. Pero son versátiles para fondos, para un montón de cosas y para la Navidad. Ay, todas quieren el Papá Noel, el valor del Papá Noel, el Papá Noel. Y las que están ahí diciendo si escribo ahora cuánto tarda el envío, mirá, estamos bien al día. Así que si mandás ahora, ya te lo tomo a Augusto. ¿Lorma el duende? Sí. Tenemos el duende por ahí. Este es bueno estar en casa. Es un stencil que sirve para todo el año. Porque en las fiestas también es bueno estar en casa con la familia y con las personas que queremos. Así que este me encantó. Para ese cartel que vamos a hacer el sábado que tiene el escocés con la rama, me parece que está muy bueno. Bueno, miren este, miren este con el muñequito de nieve. Estas son divinas porque son como copos grandes, podíamos usarlo con... Plata de sitio. Para, por real. Muy bien, Augusto. La feria que me invitan es en Ramos Mejía, don oscuro. Mira, bueno. Me da miedo que sea oscuro. El escocés este que es hermoso el rayado. Este está... Bueno, todas quieren a Papá Noel. Bueno. Este, felicidad. Mira, está dobladito acá. Hay que tener cuidado. Pero este stencil es soñado. ¿Saben para qué? Para hacer mantelitos individuales. Me encanta como para mantelitos individuales. Les contamos también que se vienen los talleres libres. Son dos paladrados. Dale. Los talleres libres acá en el negocio de la mano de Marcela Costa. Y talleres para niños. Ah, sí. Y ahora que viene el verano, para que las mamás tengan donde llevar a sus niñitos. No va a haber pelotero. No, pelotero no hay. Nos falta comprar un pelotero. No terminamos nunca, chicas. Recién terminamos el departamento de atrás y ahora ya estamos haciendo toda una galería techada que está quedando divina. Así que estoy tan feliz de que la gente venga y que tenga siempre este reconocimiento hacia mí y todo el grupo, ¿no? Porque ellos son los que están armando todo esto. Sin ellos yo no podría hacer nada. Ah, es el colegio Don Bosco. Perdón. Se ve que la señora escribió mal. Puso Don Oscuro. Por eso dijimos Don Oscuro. Ah, en Don Bosco. Don Bosco. La señora Don Bosco es muy famosa, Karina. Muy bien. Podríamos ir. Vamos y transmitimos. ¿Podemos hacer un show? Ay, Dios mío. Enseñamos Zumba. Miren este stencil. Si vos te ponés la calza y enseñás Zumba, nos llevan a estos precios. ¿Pues si por la calza o por la clase? No, por dos cosas. Olvídense de este tramo del video. Miren este que divino es en todos los idiomas. Bien. Es un stencil que sirve para todos los trabajos. No te lo pierdas, venía a comprarlo. ¿Lo encargaste hoy este, Karina? No estaba dentro de las fotos. Tenés que encargarlo. Este divinor, divinor, divinor como un sello. ¿Y dónde estaba todo esto? Y lo tenía acá porque eran muestras que tenía que hacer. Y este que usamos mucho para un cartel que está publicado y también para almohadones. Y el año pasado un almohadón divino. ¿No? Cada una que viene acá puede elegir lo que quiere. Lo único que no tenemos en este fin de semana son textiles. Para la próxima seguramente podemos hacer algo con textiles que ellas quieran hacer. Sí, estás armando varias cositas. También varias cosas con sublimación. Así que no se anotan en otro lado. Espérenme. No se anoten en ningún lado porque estoy haciendo unas muestras de sublimación que se van a caer de cubo. Bueno, entonces hoy vamos a usar... Bueno, Sinti Cuchi está también en vivo. Hola, te tenemos que pedir unos árboles. Y le mandamos un beso a Moni, alumna regresada del profesorado. ¿Moni? ¿Qué Moni es? La profe que daba alambre acá. Ah, sí. Ahora ha cambiado de rubro. Sí, está en vivo. Hola, Moni. ¿Cómo estás? Muy feliz de que estés tan bien con tu emprendimiento. Bueno, me están todas bombardeando con el profesorado. No. No. Estamos en Navidad. Modo Navidad. No me pongan nervioso. Por favor, se lo voy a pedir. Patri, ¿cómo pintaste la botella? ¿Con una esponjita? Pintura tiza. Le mezclo un poquito de laca polinizana. Muy bien. Le puse dos manos y después le puse Bamis Extramate para sellarla. Tomá, le dio hasta sellado. Ay, estas amigas son terribles. Después le pusiste la cinta y pintaste rojo arriba y abajo. ¿Qué rojo es? Base acrílica roja. Como si hubiera prendido con la amiga. Ay, sí. Con las dos amigas que tengo. Ella prendió con Lili y conmigo. Bueno, lo que tiene de bueno esto, que si vos ves cuando le usás con la esponjita, te queda una textura muy linda. No te marca. Traquelo. Claro, el pincel no te lo marca porque si no el pincel deja la huella. Mejor usar siempre los cepillitos que tenemos acá para pintar. Y cortó una etiqueta. Arte tienda, Patricia Chena. ¿Qué les diría? Que como esto es una cosa que va a ir en el... Acá está. Con estos divinos que los podés comprar por el 11, 250, 27, 147. Vos con esto pintás todos los elementos que no tienen porosidad. Los vidrios, el zinc, el plástico. Todo lo que sea sin poros, conviene que se pinte con esponja. Acá dicen, no le digas a Graciela, pero contanos, Cari, del profesorado. No. Ya vamos a publicar. Mar del Plata, el primer fin de semana de diciembre. Y Rancho se cambia la fecha, chicas. Ay, cuánta gente que está para anotarse en Mar del Plata también. Bien. Estaba pensando que la podíamos llevar también a Patria. Entraremos en el auto. Tengo que ir con dos autos. Miren esto. Miren esto, por favor. Qué cositas. O bien le podés poner la tapita plástica y guardar acá algo para la cocina. O también podés guardar condimentos gruesos, como puede ser el orégano, el comino, la albahaca molida. Nueces, almendras. Nueces, almendras. Quieren que Patricia repita cómo pinto la botella. Bueno, a ver. Pueden decir que no se escuchó. Vení Patricia para acá. Me lo está diciendo la gente, yo no soy. Son vos. No, si acá están diciendo que no se escuchó porque hablaste bajito. No sos vos, soy yo, como decía la película. Hola, chicas. Pinté con pintura la tiza, la mezclé con una parte de laca y dos manitos. Con esponja para que no me quede la pincelada y después lo sellé con vanis extra más. Perfecto. Qué bueno para ti. ¿Y con cinta hizo? Y con cinta dividí. Y con cinta puso cinta en el blanco para que quede parejito el rojo y acá la tapita. Una gracia, amor, es el rojo. Ay, qué divina. Y esta también con tiza, ¿no? La tapita. También la tapita. Del mismo procedimiento. Lo mismo. Ay, pero qué lindo quedó este cupcake acá. Mirá qué hermoso. Acá dicen las chicas que aparezca Patry en el vídeo más. Bueno, Patry, te estoy comunicando, Patry, que las chicas que quieran pueden ir a Arte Tienda a hacer este seminario porque te lo vas a llevar. Bueno. Te lo llevas a tu taller, así que las que quieran Patry le da el cajón. Se traen solo los frasquitos y Patry les da las láminas. Nos avisa si con Agus vamos. No, no. Ustedes no. Mejor ustedes no. No, no, vas a rechazar. Pero los talleres tienen derecho de admisión, así que ustedes no están bien recibidos. Pero nosotros llevamos público. Porque les vamos a hacer un show. Un show. Hacemos el show. Miren qué bárbaro que pega. Miren qué bárbaro. Estás usando Modpors. Modpors. No solamente digan a la hermosa, sino sigan a Arte Tienda. Miren lo que es esto. Qué cosita más linda. Vamos a ponerlo acá. El rojo es base roja de Eku. Pueden usar base roja o pueden usar cualquier pintura. No hace falta que sea pintura. En este caso fue lo que le pidió la lámina a Patry. La lámina le habló y le dijo, Patry, dame rojo. Exacto. On fire. Bueno, muy bien. Voy a pintar. Solamente voy a pegar esa porque quiero hacer el cajoncito. Acá dicen que demos un show de refranes. Agarrate, Catalina, que vamos a cabalgar. ¿Te acordás, Cecia, eso? Agarrate, Catalina, que vamos a cabalgar. Bueno, el cajoncito, que son los... Ay, no tenemos ninguno rústico sin pintar. Bueno, estos los vendemos acá. Ay, hasta abajo lo pintó. ¿Lo pintó todo? Todo me lo pintó. No es como yo. Ella aprendió bien. Este es un cajoncito rústico que nosotros vendemos acá. Que es de maderas recuperadas que hace Darío. Y Patry lo que hizo fue cortar una parte de los buquets de flores. Ponerlos en los extremos. Sí, el Papá Noel se va a mandar de la Quiaca, Ushuaia, a todos lados. Menos exterior. Perdón. Y acá, miren, este es el cajón, se los recomiendo que se lo lleven. Es una madera divina, rústica. Vos pintás y lijás y te queda todo este gastadito natural, ¿ves? Que te queda un decapado natural. Así que lo que tenés que hacer solamente es lijarlo cuando ya está pintado. Esto se pinta sin lijar. Porque cuando está pintado, la veta de la madera se endurece y ahí se puede lijar bien. Bueno, acá dicen 10, 10, 10 para Patry. Nunca hicimos el concurso. ¿Qué sería el concurso? Eso, que ponemos dos o tres profes de jurado y varias chicas presentan los trabajos y van diciendo así como tipo la voz. O sea, tienen que trabajar en vivo. Ay, Karina, por favor. No me inventes más cosas, por favor. Basta, me está por explotar la casa. No, bueno, bueno. Ay, pero no le mostramos. En febrero. Miren esto que hizo para colgar las tazas. Ah, nos hacemos esos ganchos. Estos carteles los vendemos acá. Cocina. Como están calados, Patricia le puso atrás un cartón para tapar lo que sea la caladura y el cartón lo pintó de rojo. Lijo bien toda la madera blanca y le puso también un poquito de florcitas de las mismas láminas que usó. Y le hizo un falso enlozado. Mirá lo que es. Hermoso. Divino. Divino. ¿Dónde están nuestros ganchos, chiquitos? Acá están nuestros ganchos. Con esto podemos colgar tazas, repasadores, barbijos. Si miran nuestras redes sociales van a ver que hay un montón de fotos de todo de rojo. Miren lo que es esto para colgar. Miren. Ahí podés poner las tacitas de café. Mirá lo que es esto, mirá. Hermoso, me encanta. Podés poner dos. Esto también lo vendemos acá. Todo de madera recuperada. Uy, hoy tenemos de todo. No, el Patry estuvo. Hoy estuvo Patry. La zumba la tiene. Patry está como loca. Bueno, acá me quieren tirar la lengua, te digo. Me están diciendo que hable de la chapa. De la chapa. Ya le dijo que acá... Ya me dijeron que no puedo. Ya Karina tiene su chapa clavada. Así que... Bueno, ahora necesitamos clavar... Que no caiga la chapa. Se acuerdan que si la chapa no está bien clavada, se vuela. No me lleve por un mal camino porque después me están diciendo las chicas que ellas quieren aprender y no aprenden nada porque yo digo pagada y vos también. Pero te digo que es más importante la chapa que el arte. Porque si te vuela la chapa, se vuela marido, se vuela... Pero si no tenemos marido, se nos vuela no. Bueno, pero hay que buscar. Bueno, mirá. Vamos acá. Ahí. Yo solamente lo apoyo. Sí, tenemos casitas. Necesito uno para la puerta del baño. ¿Hay uno que dice algo al baño? Sí. De tu alet. Ay, qué lindo esto también para hacerlo así para el baño, ¿eh? Ay, qué buena que quede. Sinticuchi dice, Pate está inspiradísima. Súper inspirada. Y hoy nos vamos a... A perrear. Pensando. ¿Lo van a mostrar, Papá Noel? Hacemos el twerking con Pati. ¿Ya lo mostramos, Papá Noel? Sí, el que habla está. Vamos a verlo que yo no hago hablar. Saben que yo hoy traje un Papá Noel que lo había hecho hace como 15 años que lo hice. En la entrada. Una lija necesito acá. Voy a lijar los excedentes. Miren. Ahí venía. Vení, va a hablar, va a hablar. Vení, por favor. Miren este cordito lindo que yo había hecho. Hola, chicas. Miren. Soy sampa. Mirá. Este lo hice con mi profe Silvia, que era una genia divina es todavía. Hasta hace poco hablé con ella. Y lo adoro, lo quiero. Y hoy lo encontré en el altillo de mi casa. Así que lo voy a poner decorando esta vidriera. El parche. Me encantaban los parches. ¿La tela de ositos? Agustina cosía conmigo. Ella tenía todo para hacer a mano. Entonces ella cosía a mano todos los muñecos que podía. Los pollitos. Y un día Agustina me abandonó. Che, me parece que ya del viernes que era vivo loco se pasó todos los días. Lo primero que conseguir un Santa Claus para que se sientan a pedirle deseos. ¿Hay alguien con barba que tengas en mente? No. ¿En qué lo quedaría? La lista es larga, Santa. ¿Verdad que no termine? Le va a decir Agustina. A calambrados. Miren qué lindo que queda. Qué lindo. Lindo. Esto ni se nota. Miren lo bueno de la lámina de cera que copia toda la lija, ¿ven? Copia toda la textura de la madera. Sí. Parece que no hubiera papel ahí. Muy lindo para hacer. Licencia del muñeco es ventrílocuo. Eso no es que grande. Ventrílocuo son ellas. Las quiero. Me divierto mucho. Se les ocurre cada cosa a esta chica, mirá. Hace un rato Santa se convirtió en mí. Vamos a hacer acá un tema con este stencil que es el que vamos a usar hoy, que a mí me gusta mucho porque es básico y sirve para decoración moderna y para todo tipo de decoración, que es mi cocina. Roxana Silvais, ayer pasé por Arte Jeje de Eco con el colectivo y casi me tiró. Y tirate. Ayer pasé por tu casa. No voy a decirlo. No. Mejor dejá. Vamos a poner con negro las letras. Me encantaría estar con ustedes. ¿O te parece que lo haga en vez de negro, que lo haga en rojo y negro esto? No sé. Contále a Patria a ver qué le dice la lámina. Patria, yo sí, que lo haga en rojo y negro porque en marrón no tiene nada que ver. Porque si yo miro las escrituras, es como en un bordeaux. Podría armar un bordeaux, ¿no? Con el rojo y el negro. Bueno, vamos improvisando. ¿Vieron que esto es pura improvisación? Si iluminarte lo dice, ay, chicas, ¿cómo me hacen reír? Es verdad, yo no tenía la chapa bien clavada y me volé. Muy bien, ¿qué hiciste? Ay, Dios mío, por favor. Yo espero que nunca el Icer era... No, ¿quién era ese que hacía la revisación de los programas y las prohibía? ¿Cómo era? Que siempre decían que... Que te censuraban. Sí, sí, sí. Que te decían pagar por malas palabras. Claro, porque decían barbaridades. Bueno, más o menos como acá. Bueno, sí, vemos que Solange cambia la contraseña de vueltas. Mejor no, no digamos tampoco eso, por favor. Nos enteramos de cada cosa acá, chicas. Esto está... ¡Chau, Ceci! ¡Chau, chau! ¿Quién es Ceci? ¿No vi yo? Saliste en el vivo. Mira, negro. ¡El confer, eso! ¡El confer! Mirá, con rojo y negro hice un bordeaux, ¿ves? Este va a ser ideal para poner la palabra Mi Cocina del esténcil de Milartes. Por supuesto que, como vamos a usar todos los esténciles de Milartes el sábado, van a tener la posibilidad de ver muchos más. Tenemos un catálogo muy exceso. Sí, las láminas de seda, recuerden que está en la promoción, comprando 100 láminas surtidas, 90 pesos cada una. Si querés la de Navidad, pedís ya y te hacemos un surtidito para que tengas en tu taller o en tu artística. Así vas a ver que a través de las tienditas Xavi Chic la cantidad de gente que va a ir a tu negocio a buscarlas. Le voy a pedir a Solange un bono, por eso. Hay que empezar a cobrar todo, cariño. Todo. ¿Viste que has que decir la palabra a una marca? O si no te hacen pi. Si no pagaste, te hacen pi. Josefina Fernández, me están viendo pero no me nombran. Ah, mirala, mirala si es mala, Josefina. ¿Cómo me están viendo pero no te nombramos? ¿Por qué decís eso? Bueno, somos 800 personas. Ay, Dios mío, qué placer. Cuánta gente que no tiene nada que hacer. O que tiene ganas de aprender. Sí, obvio, pasarlo bien. Es un chiste. Oh, mira. Mirá. Mirá. Ay, qué lindo. Qué lindo. Este seminario se va a dar en el taller de Patriarcta Tienda. Sí, todo lo piden al WhatsApp. 1-1-2-5-0-2-7-1-4-7. Mirá, la que quería el baño. Mirá, lo pedís, lo tenés. Mirá, lo vamos a poner acá. Mirá qué lindo. ¿Lo ves? Toalete. Para hacer el cartel con esta también abajo. Ah, todas ahora estaban haciendo algo, limpiando, trabajando. Ah, saltan, eh. Mirá, este lo podés poner así para el baño. Toalete, hermoso. Y podés ponerle los percheritos para colgar la toalla. No, la toalla de mano. La toalla de mano. Bueno, voy a pegar el otro lado que tengo que terminarlo. La lencería erótica. Ay, hoy estuve mirando un poco de eso. También de camisones y eso. Baby dolly. Qué lindo que es comprarse esa ropa. Acá están comiendo, a otra haciendo flan. Mirá, yo como este tiene muy lindo acá abajo, mirá, la parte esta. La voy a dejar bien pegadita acá, que no se me pierda. Voy a apoyar acá. Sansa está viendo en la oficina y escondió el teléfono abajo de las carpetas. ¡No! Qué vergüenza. Ay, Dios mío, Dios mío. Tirada en la cama con mi hija y riéndome. ¿Quién, vos o tu hija? No sé. Los dos. Los dos. Ay, se están tiradas en la cama, che. Qué suerte que tienen, eh. Bueno, la vamos a pegar del otro lado. Para terminar voy a dejar todo el diseño de abajo apoyado porque es muy lindo y no lo quiero perder. Bueno, algunas ya arrancaron época de sala de fruta. Ya la van preparando para las fiestas. Hacen la captación. Dicen que hagas el escocés. Ahora lo voy a hacer. Ahora. Momentito. Están apuradas. Ahora, miren qué lindo que queda esto. Fijamos siempre el excedente. Ya limpiaron la cocina. Yo quiero contar que ayer hice bifecitos a la portuguesa con fideos en mi casa. ¿Vos? Sí. ¿En serio? Hasta corté el morro ni la cebolla. No voy a decir que me quedó bien cortada. Pero casi les mando un video del grupo. Mirá. Ah, no. Si aprendiste a cocinar. Mi marido está enfermo. Ahora voy a hacer así. Mi cocina chiquito voy a poner acá. Mi cocina chiquito. Porque esto tiene mucho diseño y yo no quiero taparlo. Entonces de este lado va mi cocina chiquita. Chicas, ¿dónde se consiguen las botellas? ¿Qué botellas? Estas son de jugo. Las de jugo natural de naranja. Nosotros las compramos en la medialuna de Abuelo. Y si no, en las dietéticas. En menta o en lo de julio. O bajámosle toda la publicidad a todas las dietéticas de nuestra familia. Cari de Seiza, ¿qué pasa? Que nos tenés abandonada. Estuvo la operaron a Cari de Seiza. ¿De vuelta? No, pero está bien. Está operando. No susurres, patichénla. Ahí está. Mirá. Se vienen también los talleres de mosaiquismo de Lili. Nueva Tapicería. Sí, miren esto cómo quedó. Mi cocina en pequeñito. Qué linda. Esta lámina es tan hermosa. Te digo que queda hermosísima. Y los stencil están divinas. Bueno, a ver, ¿qué quieren ellos? Son láminas de seda, la tiendita Xavi Chic. Me encanta Vero incoliva. Se engancha en un vivo de la tiendita Xavi Chic y pregunta qué láminas son. Ya se hacen reír. ¿Qué lámina querrías estar viendo? Claro, son las láminas de... Son las láminas de la tiendita y los stencils de Mil Artes. Son colgadas. Ahí, vamos a poner así. Y ahora vamos a pintar. Qué chulada, dicen. Porque miren esto que también hizo Patricia, que vamos a usarlo para llevar a la mesa el mate. Ella le puso un círculo de fibro, una parte de la lámina. Le hizo un falso enlosado acá, muy delicado. Y después me dice que tengo que hacer así. Le tengo que pegar. Ella me dio las instrucciones. Así que no voy a demorar. Vamos con esto. Acá están diciendo por qué Liri no da clases por Zoom. Para la gente del interior. Se vienen. Está en eso. Los online. Está preparando su taller de tapicería online. También pueden hacer más Zoom para charlar. Chicas, ¿saben qué pasa? Es que no nos da como mucho el tiempo. Es que esto se nos desborda de tanto trabajo. Y a veces uno dice, qué pena no poder hacerlo. Pero a veces no podemos hacerlo. Y tenemos que estar priorizando lo que es más urgente. Vamos a ver si en el verano tenemos un poquito más de tiempo. Y organizamos esas cosas. ¿Cuántos modelos hay? Que nos va a agregar por lo menos 12 horas más al día. A todos los servicios. Bueno. Entonces así vamos a poder. Además, quiero denunciar públicamente que con Agustina nos quieren separar. Tienes que impedirlo, chicas. Tenemos levantando firmas. Metítenme en chargue.org y vas a poder firmar pidiendo que nos separen Agustina y a Karina. ¿Querés participar del petito? Vamos, chicas. Hagan la justicia. Vamos a contar la historia de esto. No, no se volviste. Ellas dos se la pasan dale, que dale, dale, que dale. Y entonces muchas veces se dispersan. Entonces conmigo Santiago estuvimos haciendo un estudio de cómo funciona el trabajo acá, el desempeño. Y me dice, mami, vos tenés que hacer un promedio de cuánto se tarda armar cada pedido, cuánto por día. Y entonces cuando les dije eso a las chicas, digo, ya sé. Si las separo, la mando una atrás y una adelante, ahí voy a aumentar la productividad. Una abajo del sol. No. Una del sol no. Pero acá la gente está diciendo que no nos separen. No nos separen, chicas. Separadas nunca ponen. Ay, que se me cae el teléfono. Ay, no puedo agarrar el secador. Voy a secar. Ay, que no me ponen. Separadas nunca. No, pobres, ¿qué hicieron? Yo firmo para que no las separen. Ay, sí. Gracias. No, no, no seas cómplice. No hay nada más lindo que trabajar divertidas. Sí, bueno, pero trabajar. Trabajar. Pero ustedes también cuchichean con Lili. Sí, bueno, pero nosotras ya estamos cerca del retiro. Y por momentos hablan en códigos. Que nosotras nos damos cuenta. Que no les digamos nada. Nosotras ya estamos cerca del retiro voluntario, ¿entendés? Ustedes son muy jóvenes y tienen que trabajar por nosotras porque si no, no podemos seguir adelante. Ya estamos eligiendo la silla de ruedas. Sí, ya tenemos el proveedor de las rueditas. Pero va a ser solo una, ¿sí? La que queda afuera, queda afuera. La quieren poner a Lili en una silla y que vaya y venga con la de control remoto porque Lili es la que ordena todo. Entonces dice, Lili, vos te sentás en la silla. Que le duele la espalda. Y me sacan acá. Me buscan. Sin querer un día vamos a sacar la rampa. Ella es la directa. Ay, Dios mío, Dios mío. Dicen, no a la explotación. No a la explotación juvenil. No, ni juvenil. Estas ya pasaron de juvenil. No, no. Uy, vino Héctor. Silencio, ¿eh? Debería abrir Patri. Patri, hacelo algo, por favor. Bueno, ya terminamos. Vamos haciendo esto. No, cuchichén que se escucha. Ah, ¿sí? Ahí. Yo trabajo todo el tiempo, ¿vieron? Las chicas acá están diciendo. Karina siempre está respondiendo. Yo le hago un pedido que se me acuerdan. Yo puedo trabajar y reírme. Dicen, estoy tentadísima. Ay, Dios mío. Que nos reímos porque... Si ustedes hubieran visto... La cara de las dos. Cuando yo les dije eso... Sí, hermoso. Móstrámelo, dámelo. Cuando yo les dije eso, chicas... No, no. Es que yo, dice Karina, es que yo trabajo. Ella siempre se ataja. Ella se ataja. Y Agustina dice, Mirá, estoy armando un pedido. Yo la agarré armando un pedido. Y me dijimos, Ay, Santi, mirá cómo hago la patrona. Santi, si mirás esto, por favor. Santi no va a mirar. No sea policía. No creo que mire esto, Santi. Pero si lo mira, hijo, yo estoy tomando... Las medidas. Cartas en el asunto. Reciclado y venta. A mí no me responden. Qué mal es, hermano, dicen. ¿Vieron? Bueno, el... Que no se vaya Héctor hasta que terminemos de pedirle todo. Por favor, Héctor, aguantá cinco minutos. El de los... ¿Qué querés? El de los regalos. El de los regalos. Vos los tenías. Acá dicen. Acá, yo cada vez que voy siempre están trabajando las dos. Ay, ¿sí ves? Ay, qué chupa media que sos. Qué chupa media que sos. ¿A quién le querés hacer creer eso? Es que nosotros atendemos a todos con una sonrisa. Agustina tiene de maravillas. ¡Ay! Mi pintor tenía que venir a las dos. Le dije a las tres porque está al vivo. Pobre hombre. Por lo menos no le digas por qué. Dios mío. Bueno, vamos a usar hoy un escocés que es el escocés que usé para el Papá Noel y para los carteles de las puertas. Es un escocés muy lindo que tiene Mil Artes que es uno recto, uno en diagonales. Uno... Entonces, acá lo que habría que hacer... Podemos hacer dos opciones. Dicen, acá, chicas, yo no organizo la marcha que se cortan ahí en la Plaza de Lomas. Que armemos el sindicato, dicen. No se puede creer. ¿Papi, podés? Vamos, chicas, las esperamos a todas. Vamos, ya tenemos las gomas para prender porque sobraron del seminario de Lili. Ay, no, por favor. No, que son para... Son para el próximo seminario. Bueno, una que nos presten. Lili te quiere sacar las ruedas para hacer el piquete. Nos quiere hacer un piquete. Separadas al nacer. Sí, en la mano los pinceles de Graciela Gómez. No compren esto, no contamina el ambiente. Agána el hongo de la brecha. No le compres a Graciela Gómez contamina el ambiente. Explota, explota. Vamos a poner en las paredes Karina y Agustina, son el pueblo. Como los narcos. Ustedes saben lo que es trabajar así todos los días. Hay que tener paciencia. Y arrancá porque ese papá Noel va a estar hablando hasta diciembre, más o menos. Bueno, voy a hacer así. En el plato circular voy a poner... Nora dice que nos arman las pancartas. Nora, la directora. No, la del colegio. Ah, bueno, Nora la del colegio. No la sabe todo lo que pasa. Nora, ¿podés dar fe de que nunca las trate mal delante tuyo? Delante tuyo. Vos podés hacer este stencil pintando a rayas abajo y que te queden de tres colores. Pero yo voy a hacerlo así de la forma más simple. El sábado las que vienen al seminario van a tener la posibilidad de aprender a hacer el escocés de otra manera. ¿Por qué no armamos al sindicato del arte? ¿No hay? A mí el único sindicato que me defiende soy yo porque tengo que trabajar todo el tiempo. Voy a mostrar con Agus las creadoras. Bueno, anda recorrer. Ayer fui y había unos arbolitos especiales dedicados a las suegras mostr... ¡No! ¡Mostralos! ¡No! ¡No! Carina, Carina, no muestres eso. Esto es solo para las que ven al negocio. Vive y deja de venir. Agus, conseguíme el cartel nuevo que tengo que hacer ahora que lo quiero mostrar. Igual lo podemos mostrar para... Le saco el mensaje. pero me traes ese que es nuevo de Feliz Navidad que cortó Héctor ayer que es más grande y más chiquito que tiene... ¿Dónde está? Dicen, por eso los pedidos llegan llenos de Buena Vibra. Ah, creí que no llegaban. No le di conmigo ese momento. Yo les hago el Reiki, chicas. No, el pedido. Ah, ¿va con Reiki el pedido? Ah, buena energía. Mira. ¿Y a la que nos habla mal? ¿Con qué va? Doy fe, me divierto siempre, dicen ahora. Gracias. No sean malas, muestran, dicen. No, no, no se puede mostrar. Hay cosas que no se pueden mostrar. No, no lo viste, pero Lili sí, los que hizo dos, dos, uno más grande y uno más chico. ¿Qué regalaron para el día de la suegra? ¿A quién? Yo no tengo suegra. ¿No es el sábado que Halloween? No, ya fue. Ayer fue el día de la suegra porque yo no sé dónde estaba en un negocio y decían se festeja hoy el día de la suegra. A mí no me regalaron nada. Tenés que decirlo eso. Yo me olvidé de saludar. ¿Y tu nuera? Tampoco, nadie. Yo me olvidé de saludar. Pero Karina, así no se trata. Y a mí mi nuera no me sale. Ahora se lo voy a hacer. Y pero por ahí... Un iPhone. El iPhone... La última cuota no se paga. Se lo compré, mi amor. Yo quiero ver lo de la suegra. Ah, son todas pícaras. Ya le saqué el mensaje. El árbol está, pero sacamos el mensaje. Por la hora. Estos arbolitos son mini que vos los podés decorarte en tu casa. Son tan hermosos. Mira lo que son. Para marcadores de sitio con maderas recicladas. Con esa madera no lo querés ni pintar. No, no hay que ni pintarlo. Hay que ponerle unas figuras con láser en dorado y ya. Mirá. Hermoso. ¿Cómo te queda esto? Ese stencil es genial. Mirá. Mirá. ¿Ves? Ah, mirá. O bien podés hacer acá y acá, que estaría muy bueno, o bien podías hacerlo en todo. Vos viste que para hacerlo en todo lo que vos tenés que hacer siempre es partir del medio del diseño y acá ensamblarlo, ¿ves? Porque si no, no te da el largo del stencil. ¿Qué te están diciendo? Las cosas que dicen de la suegra. Dios mío, qué terrible. Hay que pensar que no es suegra. Es muy doloroso. Ese árbol tenía unas cintas de papel con una frase escrita. Y hasta ahí cuento. Si quieren saber tienen que venir. Pero no había solamente uno. Había tres árboles y todos tenían una frase escrita. ¿Cuál peor que otro? Deja acá. Hay uno que es horrible. No, deja, deja. No digan, por favor, más nada. Bueno, Cari, vamos a terminar el vivo acá. Sí, porque el señor del fondo está esperándote para trabajar. Sí, tenemos que seguir con nuestro techo que está rompiendo el patio. Sí, mirá. Bueno, tiene dos cintas. Mostrales vos, Agusté, yo no puedo. Me haré crema. Ay, ese corazón. Ese nosotros lo hacemos con una lámina de seda y con una borna. Venga. Mira que alguien dice que loco, no, el día de la suegra justo en Halloween. No, pero ya pasó un chiste. No, no, eso lo inventó ella. Sí, porque es la misma víspera. Eso lo inventó ella. Carina, por favor. ¿Era era el día de la suegra? No, ayer era el día de la suegra. Ya veo a la gente el sábado diciendo feliz. Ya veo que todas las nueras felices se están cargando así tu suegra. Justo hoy Halloween. Sí, el sábado podemos hacer temáticas Halloween. Ay, ¿por qué no tendemos disfrazadas el sábado? Ay, por Dios, Carina, ¿de qué hablas? Yo no le diga que me disfrazé. Me traece que tienen que venir a trabajar el sábado, no disfrazadas. Claro, claro. Es más, la que venga disfrazada de Halloween va a tener un descuento en su compra. Mira, con toda la gente que va a venir el sábado no vas a tener tiempo ni de verte el día. No, ya sé. Sonía buena eso. Bueno, la verdad que estamos re felices. ¿Puedo traer la careta de la monja? Yo la tengo. Atiendo con eso. Tenemos la suerte de poder hacer esto y divertirnos y encima les estamos enseñando porque aparte de reírnos también aprendemos. Pero esto lleva mucho tiempo en la vida. Uy, mira, se me pasó. ¿Ves por tu culpa? Mira, por tu culpa. Acá hay alguien que está diciendo las frases que decían los arbolitos. ¡No! Traidora. Sí, ayer vinieron varias que se los mostramos. No, no leyeran. Yo le dije este para tu suegra. Este es para... No, leyeran. Si no querés comprar regalos... Si una querida no dijo me peleé con mi suegra siempre fue muy mala. Ay, Dios mío. Después había una que no quería gastar en regalos y yo le hice un arbolito que decía santa no existe. Entonces ahí ya no tenés ese regal. Bueno, entonces, reforzando cómo tenemos que hacer para... Para... la mina y luego vamos a barnizar con un barniz atinado o... Sí, mejor un barniz atinado porque... Uy, ya empezó. Y entonces pintan y protegen los frascos para poder limpiarlos. ¿A dónde vamos a Zumba, preguntan? A la casa del Club Latino en Lomas. Yo no voy, chicas. Con el profe Brian. El Brian. Bueno, ahí está. Se me pasó un poquitito acá porque en el apuro, ven. Pero miren, esto ya lo pones ahí y después acá pones unas patitas y le pones el mate, las casitas. O los cupcakes. O también podría ser un reloj esto. Para la cocina. Porque si le hacemos el agujero atrás y le ponemos los números con el stencil de números de reloj, quedaría muy bien un reloj. ¿Qué número es el stencil que se preguntan? Este es muy lindo. Comprar el stencil. Ese que pedís ya le mando. Ay, Karina. Pero capaz... Ah, no, pero está, está. Porque yo le puse todo lo de los parteros. Ese a 132. Patricia, ¿qué dijo? ¿Barniz mate? Sí. Y el grande este divino que les recomiendo el grande por el tema de que se hacen el papanuel y las superficies más grandes es el número... Dicen acá, para poner el pan dulce en la mesa. Muy bien. SGZ3. SGZ3. ¿Presentás con la cajita? Sí, lacas poliuretánicas fue lo que le mezcló a la tiza para poner en los frascos con la esponja y luego protegió con barniz mate. Y miren este para también hubiera quedado divino de Simple Kitchen. Qué lindo stencil este. Así que podíamos usar mi cocina, mi cocina, el escocés y de Simple Kitchen que es divino. Bien. Miren cómo quedó esto porque no tiene desperdicio de lo fácil, de lo lindo, del buen gusto de Patricia. Miren lo que es esta botellita. Lo querés aprender a hacer con la profe al lado? Arte Tienda. Arte Tienda te lo enseña a hacer, te da el cajoncito, lleva los frascos y nada más. Gracias por estar ahí, gracias por todo el amor, gracias por siempre estar atentas, porque lanzamos una convocatoria y se llena el instante, porque me escribieron cosas divinas todo este tiempo, porque soy muy feliz con lo que estoy viviendo, porque tengo mis mejores colaboradoras y amigas conmigo, a mi hija que es mi mano derecha, a toda mi familia, a mis amigos, a todos. Así que gracias, gracias, gracias. Cada vez que agradezco me vuelve, me vuelve, me vuelve multiplicado. No te acuestes sin agradecer vos también, porque mañana vas a tener un día mucho mejor que el de hoy. Chau.